Luego de ver el fiasco de la Minecraft Live de este año, me dije a mi mismo, estoy desarrollando un videojuego. Si ellos hicieron todo esto en meses, ¿qué podría hacer yo en 4 días? Por eso me instalé el M-Creator para crear mods y el Blockbench para modelar entidades tipo Java. Me serví un gran vaso de agua y empecé con mi propia actualización. En este caso, como es tan pequeña entre comillas, la llamaremos Drop. Bienvenidos a un gameplay de mi primer mod público, Minecraft Summoners Like Drop. Pero antes de continuar con este mod, les muestro mi verdadero proyecto de Seven Elemental Bases. Un juego plataforma 2D con mecánicas de combate y muchos personajes con una historia para contar. Donde los dioses y humanos han separado sus reinos para evitar conflictos. Sin embargo, Michael, tu padre, buscará los 7 jarrones elementales para hacerse con sus poderes y poder controlar todo el mundo. Por eso tú, Mike Woodens, te encargarás de detener a tu padre con la ayuda de Samantha, Ventilia, Floria, Azuleta, Voltia, Firia y Veneta. ¿Será que puedas enfrentarte a los verdaderos comandantes de la realidad? Te dejo en la descripción las redes sociales del juego para que puedas enterarte de más noticias, porque se vienen cosas. Sin más que decir, comenzamos. Entonces, ¿cómo hice este mod? La verdad es que a nadie le interesa. Sin embargo, está bueno ver el proceso que deberían hacer en Mojang Studios de una forma recortada. Ya que, por supuesto, esto no tiene un sistema de verificaciones ni nada por el estilo. Es solo un mod hecho por la comunidad. O sea yo, M-Creator te permite crear ítems, bloques, funciones y muchas cosas más para poder implementar a tu mod. Blockbench sirve para crear los modelos 3D de las entidades para Javedillo. Acá pueden ver el proceso de modelado y texturizado de uno de los súbditos del mod, The Elder. Con Clip Studio, dibujé los pixel art necesarios tanto para las entidades como para los ítems. Pero no quiero seguir aburriéndolos con todo el proceso de creación. Si bien unos amigos del Imperio Miranesa me pidieron que haga tutoriales, este no es el video adecuado para hacerlo. Por eso comenzamos con el gameplay del mod. Lo primero que tenemos que hacer al comenzar Minecraft es talar un árbol, obviamente. Pero, ojito, porque acá en este mod la cosa cambia. No solamente vas a tener que talar un árbol y por ahí te hace el pico de madera y después lo reemplazas por el de piedra. No, 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 no. Acá, en este mod, la madera no se tira. Miren, tenemos una Lushcape, nos viene muy bien para este mod. Tata, listo, tenemos el pico de madera. ¿Qué pasa? Que acá yo puedo hacer algo más con la madera. Puedo hacer el báculo. Tenemos el báculo, gente. Miren lo que pega. ¿Ok? Es muy rápido el báculo, ¿ok? La función del báculo es básicamente que tus súbditos puedan seguirte. Teniendo el báculo en la mano, los súbditos te empiezan a seguir. Me hago el pico de piedra y desecho este pico de madera, ¿no? Bueno, yo no puedo hacer lo mismo con esto. Yo no puedo hacer esto. Gente, ¿por qué no me da el báculo de piedra? Porque el báculo de piedra se hace así. Oh my god. El báculo de piedra, gente, se hace con un báculo de madera. Y el de hierro se hace con el de piedra. Y el de oro se hace con el de hierro y así. Va a tener que conseguir todos los minerales del juego. Bueno, excepto la redstone, cuarzo, todo eso. Necesito calabazas. Y vamos a llevarnos esto porque este es el bloque que nos va a servir. Le mando a otro derecho a ver qué onda, ¿no? Oh, bien, tenemos cueva. Prioricen para el mod, musgo, tierra enraizada y cobre. Estos tres materiales son súper fundamentales para las primeras invocaciones. Y vamos a crearnos el báculo de hierro, gente, que pega más. Pega uno más y es más veloz todavía que el báculo de piedra. Bueno, ya dije en la intro que me tardé cuatro días para hacer este mod. Ojo, en cuatro días agregue siete criaturas y una variante de armas, ¿ok? No, no, no. Perdón, ¿eh? Perdón, perdón, no, no, no. Perdón, ¿eh? Perdón. Ok, allá tenemos el tesoro. Vamos a ir a buscarlo. Debe ser acá, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, muy bien. ¡Oh! Tenemos diamantes. Ok, tenemos una espada de hierro. Me la voy a llevar y me va a servir. Me estoy dando cuenta que podemos hacer el báculo de diamantes, gente. Pero preferiría hacer el pico de diamantes porque hay invocaciones que requieren bloques que se pican con diamantes. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Vamos a hacer así, miren. Oh, yes. The golden one. Gente, no lo puedo creer. Tenemos carabazas, gente. Podemos invocar. Podemos invocar. The first summon. ¿Ok? La primera invocación. ¿Cuál? ¿Cuál de todos invocó? Vamos a invocar este. Yo creo que este es el más bonito. Musgo, zapallo. ¿Ok? Musgo y zapallo. Miren lo que es esto. Esto no puede ser. Esto es obra del dios. Del señor. Miren, si tengo el báculo me empiezo a seguir. ¡Qué monete, tío! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, tío! ¿Y qué hace? Este chabón pega. Pega y fuerte. Así que antes de continuar, lo que vamos a hacer es irnos al fucking nether. Let's go. Gente, vamos a invocar al otro sublito. Raíz. Bloque de raíz. Y zapallo esculpido. Holy shit. This is Steve from Minecraft. This is Steve from Minecraft. Se están metiendo. No puede ser. Chat. ¿Entra o no no entra? ¿Por qué no entran? No están entrando. Ah, capaz que es porque yo tengo que cargar el nether primero. Una cosa así. Agarrás. Esto así. Tener cortapiedras. Y van a necesitar el cobre cortado. Es el cobre cortado el que sirve para crear al invocador. Tenemos un cobrecito. Tenemos un golem de cobre chiquitito. No puede ser. Escuchen. Esto va a estar tryhard. ¿Ok? Esto va a ser muy tryhard. Así que los quiero preparados. Ya está. Me fui al nether. No. Tenemos. Por lo menos tenemos musgo. Y cobre todavía. Que ninguno de los dos está mal. De hecho están bastante bien. ¿What? Perdonenme. Perdonenme por lo que voy a hacer. Chavales. 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 Jesucristo. Te pido disculpas. Tenemos. Subditor. Este igual no sé con qué probabilidad debería spawnear. Yo le puse que spawneé super raro. Porque tendría que ser super raro de spawnear y todo. No. Le fue a pelear al piglin. Me defendió. Me defendió del piglin, chat. Me defendiste del piglin. Sos Jesucristo, literalmente. Pues... Allá hay otro. No, pero son super comunes entonces, boludo. Come here. Hay otro más. No puede ser que tan comunes son, amigo. No lo puedo creer. No, son super comunes a la final. Aléjense. No me hagas nada, por favor. Aléjense. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Wow. Pegan durísimo. Miren, son inmunes a la lava también. Porque, claro, son del nether xd. Ay, bueno. Yo no soy inmune a la lava, gente. ¡No le pegues! Hijo de tu puta. Toma. 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 Venga. Pero crucen la lava. Son inmunes. No les cuesta nada. Ahí está. Ven, me está haciendo caso. Están haciendo caso. Por fin. Bueno. Estamos tú y yo. Uy, mierda. ¡Me la vas a matar! Ahí va. No. No me voy a morir. ¡No me voy a morir! Venga, pa' acá. Vamos, vamos. Muy bien. Estamos en la fortaleza. Ok. Tenemos warped también. Miren, allá hay otra. Vamos a reclutarla. Vamos a reclutarla. ¿Qué te parece? No me tiren. Para eso no sirven. Para tirarme no. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Porque la verdad que estos bichos... Ay, se caen a pedazos. A ver si así no son tan estúpidos. No se caen tanto. Ahí va. Ahí va. ¡Pelen! ¡Pelen! ¡Defiéndeme! ¡Defiéndeme, carajo! Muy bien. Nah, entran perfectamente, gente. Ok. Vengan. Vamos. Vamos. Subditos. Uuuu. Allí hay esqueleto Wither. Chicas. Chicas. ¿Quieren ir a pelear... Al esqueleto Wither? Vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos a pelear al esqueleto Wither. Chicas. ¡Un! ¡Pero no lo busquen a él! ¡Él no tiene nada que ver! Ven. Vienen por acá. Vienen por acá. Pelean. Pelean. Tiene Wither. Le contagiaron de Wither. ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Sola! ¡Vá sola! Con Wither y todo. Con Wither y todo. ¡No! ¡La mataron! ¡La mataron! ¡Maldito! ¿Qué es esto Wither? Che, me quedé solo. Estoy solo, ¿que no? Sí. No. ¡Ay! ¡No! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Gente! ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Gente! ¡Qué pena! Bueno. ¡Me morí! Pero eso no significa que el video se acaba acá. Les voy a mostrar sí o sí todas las invocaciones. Como para que estén seguros de si descargar este modo o no. No me molesta la música de Minecraft, pero la puedo editar mucho mejor. Por ejemplo, este soundtrack. Les voy a mostrar las invocaciones que no les mostré. Entonces, el bicho de oro se craftea así. ¡Mira la textura! ¡Mira esta textura! ¡Qué bello que está! Miren, tiene como que una llave atrás. Y cuando le hago clic en derecho, me da apuro 2 durante 10 segundos. Lo que me parece, o sea, me parece un bicho que vale mucho la pena hacer. ¡Pegan! O sea, pegan. ¿Ven? Sí pegan, sí pegan. No, no, no es que te dan el efecto y nada más. El segundo bicho. Es pelotema. Zapallo esculpido. Y es pelotema puntiagudo en la cabeza. Gente, gente. Este es uno de mis favoritos. Miren, me está abrazando. Me está abrazando. Este es uno de mis favoritos. Hice como que la cabeza de dado. Vean que tiene el 2 acá. Tiene el 3, el 1 y arriba tiene el 4. De hecho, es súper gracioso cuando ataca. Pueden ver cómo hace los brazos. Es súper chistoso. Luego está la del Nether. Netherrack, escombros ancestrales y zapallo. Por eso les digo que había algunas invocaciones que necesitaban diamantes. Porque esta se invoca con un escombros ancestrales. Está caro tener una waifu, ¿vale? Este, Echo Sister. Que en español es como hermana Echo, una cosa así. Se hace con dos de Skull y una calabecita. Pues nada, este sí se genera de forma natural en el Skull. De hecho, hay muchos, ¿ok? Salen muchos. Y si yo me pongo el Netherite, el Netherite Staff, me empiezan a seguir todos. Espero que les haya gustado este drop mío de Minecraft. Espero que les haya gustado mi drop de Minecraft. La Summoner Like. Así que nada, voy a estar dejando en la descripción para que puedan descargar el mod. No sé si dejarlo en Planet Minecraft, ¿en dónde? Ya voy a ver. Capaz que lo dejo en un link de Mediafire y listo. Porque no tiene que pasar por comprobaciones por ahí. Así que nada. Gente, gracias por ver el video. Se agradece. Que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Verdad que sí, bichos? Recuerden pasar también por mis cuentas de desarrollador. Porque al igual que hago estas cosas geniales en Minecraft, las hago también en mi propio juego The Seven Elemental Bases. Espero que tengan buen día, buena tarde y buena noche. Y nos estamos viendo. Chavales. Chavales. Chavales.